Fainer Bigs Ok Le retro Le llegué a ti al código Indica Fainer No sabes que Un anillo a la derecha porque el negro es misajoso Cachazo por el cuello si te pones toposo Baby no me busques que soy medio peligroso Uno invierte si el culo es hermoso Y hasta la idea Tu solo concreta y calcula Cuantas veces quieres que te lo metas Quemando en la esquina y mis panas vendiendo pepa Yerba y cosas que se mezclan con anfeta Siempre traigo un bobo azul La que no baila a su casa Que tal si prendemos un filisito en la terraza Un paleto tuco que trajeron de la nasa Y una globo bonita que si me pone toposa Dame tu cosa y cae pa mi casa Tengo un polvo rosa que decorara tu fosa Dime que te pasa Mis zonas te tazan y puro fierro tuco Que tienen cacharros cosas El puro la creo mami dime que es la que hay Con droga digital la transferimos por wifi Mi foto la negra con los pisos negros nai Si monta la de loco Mi pipo te la hace bye 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 Sayonara una sola cara Te hablo al amorochi y luego ya hacemos mascaras Cantándola de cara Mirándome a la cara Llega tiempo de fiesta y siempre la topo en la farra Yo tengo lo que te gusta pa que te suba la nota Te voy a pisar la nuca tu es el que ella rebota Tu siempre disfruta me gusta como te alocas Un polvo rosa que te da la nota Yo tengo lo que te gusta Te voy a pisar la nuca Tu siempre te lo disfruta Un polvo rosa que tiene la nota Como nos escriben los dos entonces uno por uno Inviten donde sea donde sea yo me uno Le meto hasta la 3 de 5 allá ya es desayuno Culo peluche que quieren parar con uno Saquen silla agua la esquina se prende Van en pistola o que caminan como duende Nunca falta uno que ni se prende Después que le meta la mitad se extiende Tranquila están haciendo sombrilla Zonas se vacilan tenis y zapatillas Guido a las mañas tranzas no faltan Si no hay hasta el party se alquilo una villa Yo tengo lo que te gusta pa que te suba la nota Te voy a pisar la nuca tu es el que ella rebota Tu siempre disfruta me gusta como te alocas Un polvo rosa que te da la nota Yo tengo lo que me gusta Te voy a pisar la nuca Tu siempre te lo disfruta Ey, ey, ya, ya, ya No quiero gente rara cero manes foco Que si usted es niña de casa mami desconozco Tu no quieres problema entonces yo tampoco Que tu padre no sepa que tu parte yo te toco Una fógate y me siento en la nebulosa Los convitan ya saben que no me comparo Vi una loquita en zona estaba fabulosa Por poco yo la pesco y paga piso el par Llegale al callejón y sientes la demencia Mi astucia te tazo y me copias el dato Con tipas raras yo nunca tengo paciencia Mi diablo a por tu culo firmo un contrato En la esquina de Mayer sadiqueando un rato A unas guarritas que se ven en otro tiro Indica mi loquito dime que hubo tato Sin hacer mucha propa chato tengo mi sonido Me gusta pa' que te suba la nota Debo a pisar la nuca tu es el que rebota Tu siempre disfruta me gusta como te alocas Un polvo rosa que le da la nota Música